Continuamos en Noticias a las 7 AM, es momento de la entrevista. Abordamos el tema, la lectura que hay que darle desde diversas ópticas a lo ocurrido el día de ayer. La ausencia del presidente Otto Pérez Molina en el Congreso de la República, en el contexto de la entrega de su primer informe de gobierno. Lo hizo en el Palacio Nacional de la Cultura y varias son las lecturas que se han dado a lo ocurrido ayer. Para hablar de ello, nos acompaña acá en la mesa de las 7 AM, Javier Cepeda. Él es parte de Cámara de Industria de Guatemala, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala, y Marco Antonio Canteo, analista político de CEDEM. Buen día a ambos, bienvenidos. Buenos días. Muchas gracias. Señor Cepeda, desde el sector empresarial, ¿qué lectura le dan ustedes a la ausencia del presidente Otto Pérez Molina? ¿Creen que fue lo correcto, fue incorrecto o cuál es la lectura que se le da? A ver, yo creo que en alguna medida estamos sobredimensionando el tema. Porque si fuera dentro de algo que fuera ilegal, uno dice, bueno, perfecto, hay algo que accionar y hay algo que tachar. Pero si él lo hizo dentro del marco legal, no es primera vez que un presidente no se presenta a dar un informe, si no se firmaron en la época del presidente ABC, también se dio un incidente igual, pues él no rompió nada con la ley. Lo que hizo fue hacer un acto separado y creo que bajo ese punto se está sobredimensionando. Y creo que también vale la pena, yo soy fiel creyente en la frase de que los hubieran no existen, pero creo que también él de alguna manera lo que quiso fue evitar un circo en el Congreso, porque probablemente con las actitudes que se habían visto venir durante este año 2012 en el Congreso, se hubiera convertido un circo en la presentación del informe de gobierno con algunas actitudes de la oposición. Entonces, yo creería que se cumplió con la ley, presentó su informe, lo envió al Congreso, que no ha llegado al Congreso, no, bueno, si había expectativas que ganara, de acuerdo, pero tampoco es que haya hecho algo fuera de la ley o tampoco algo totalmente anormal. Marco Antonio Canteo, su lectura respecto a la ausencia del presidente, ¿es un poco van a línea de lo que dice el señor Cepeda, que quizás se está haciendo mucha bomba desde un pequeño cohetillo o realmente si no debe ocupar el tiempo? Yo creo que se puede analizar desde varios puntos de vista, ¿verdad? Uno puede analizar una situación de esto solo desde el punto de vista de la legalidad y justamente esa visión que comentaba la persona que me antecede. Pero de repente hay que verlo en términos de cultura política, ¿no? De cultura política en la cual se espera justamente la presencia del presidente para rendir un informe anual de un año de trabajo completo. Y hay que tomar en cuenta otro elemento que es fundamental, ¿verdad? En el caso del presidente Brescia fue en el tercer año que él no se presentó y es normal que en tres años ya haya un desgaste mayor. Pero en esta ocasión acudimos al primer año de gobierno, ¿verdad? Y encima el presidente ha anunciado que presentará un paquete de leyes al Congreso de la República que espera que este le apruebe. Yo creo que hay que, desde mi punto de vista, se tuvo que hacer un esfuerzo para acudir y más o menos no seguir perjudicando las relaciones con el Congreso de la República porque vienen paquetes legislativos, vienen iniciativas de ley que necesitan el consenso, digamos, en el Congreso. Y creo, desde mi punto de vista, que esa actitud no necesariamente ayuda, ¿verdad? El otro factor que deja un poco, desde mi punto de vista, mal parado a los ejecutivos es que había muchísimos invitados del cuerpo diplomático, de personalidades, la Premio Nobel de la Paz y otras personalidades que esperaban justamente el informe. Y las invitaciones que habían recibido decían exactamente la presencia del presidente. Entonces, yo creo que se puede analizar desde varios puntos de vista. Yo sí creo que es fundamental, más allá, digamos, de qué hubiera pasado o qué pasó, yo sí creo que es fundamental establecer canales de comunicación y coordinación con el Congreso de la República porque son, yo diría, los dos organismos del Estado que más coordinación necesitan para sacar adelante la agenda del país, que en este caso es la agenda legislativa, ¿verdad? ¿Podría este acontecimiento del día de ayer marcar una pauta de cómo va a ser la relación ejecutiva-Congreso durante los próximos meses? ¿O cree usted que todavía hay puntos que se pueden, pues, no sé, tender canales de comunicación, independientemente de lo de ayer? Bueno, no creo que debiera de incidir los desacuerdos o las faltas de comunicación que mencionaban. No necesariamente se dan por el tema de ayer. El tema de ayer es un incidente, pero que las diferencias y los desencantos, inclusive la oposición que existe o las confrontaciones vienen de meses atrás. Entonces, yo creería que no debiera de incidir. Creo que precisamente esa es parte de las nuevas promesas o propuestas que hizo el nuevo presidente del Congreso, de tratar de generar más puentes de diálogo con la oposición y con los distintos bloques de los partidos políticos. Yo creo que lo importante es concentrarnos ahorita, en este momento, en ver que realmente este año sea un año en el cual el gobierno se dedique a combatir la transparencia de la generación de empleo, más allá de quedarnos dándole vueltas a que si el incidente de ayer fue o no fue, o afectó, o ya suficientemente está confrontado el país como para generar más puntos de confrontación. Creo que tenemos que ver cómo realmente se combate el tema de la corrupción, cómo se hace un país más transparente y con más empleo formal. Usted mencionó una palabra clave en la escena política guatemalteca de meses para acá, confrontación. Vimos un congreso realmente atomizado durante el 2012. 2013. ¿Se puede hablar de una mejor dinámica legislativa? Tomando en cuenta que, lo hablábamos fuera de cámaras, pues la campaña electoral ya inició. Ya hay figuras dentro del propio Congreso. El diputado Roberto Alejos, a lo interno del Congreso, ya dijo que quiere contender. O sea, ¿se puede hacer esta dinámica que usted plantea, Javier, con un Congreso con esas características, señor Marquetón? Es muy difícil, ¿verdad? Nosotros como guatemaltecos definitivamente y como ciudadanos siempre esperamos que las cosas se hagan bien y que realmente haya un año legislativo y un año de control parlamentario hacia las demás políticas del Estado efectivas, ¿verdad? Pero, como hemos comentado, desafortunadamente, de hecho, al parecer la campaña por la presidencia ya empezó, ¿no? De hecho, hemos visto sendas encuestas ya de intenciones de voto para determinados personajes o simpatías. O uno puede ver la publicidad desplegada en buena parte del territorio nacional con los políticos ya presentándose. Entonces, eso sí puede dificultarse desde mi punto de vista un trabajo de mayor coordinación. Yo sí creo que los presidentes de los organismos del Estado, principalmente el presidente de la República, como representantes de la unidad nacional especialmente, sí tienen una obligación, una responsabilidad política de intentar, digamos, en medio de esta situación y de esta realidad, algunos consensos mínimos que permitan no sólo sacar la agenda legislativa, sino también lograr la gobernabilidad del país, ya que hay una serie de situaciones en el país derivado de muchos temas sociales, de temas políticos que pueden justamente perjudicar la gobernabilidad. Es muy cierto lo que el señor Cepeda plantea, ¿verdad? Este año es el año de, por lo menos, intentar incrementar políticas para generar empleo, para profundizar algunos temas importantes en materia de seguridad, de fortalecer cierta institucionalidad. Es urgente, digamos, el tema del combate a la corrupción. Es algo que todos los guatemaltecos hemos mencionado. Yo creo que son temas mínimos en los cuales los organismos del Estado debiesen llegar a un acuerdo para lograr avances en el 2013. Creo que estamos en un buen momento, ¿verdad? Independientemente de lo que estamos comentando de lo de ayer, creo que estamos en un buen momento para poder hacer ese balance, digamos, y unos acuerdos políticos que permitan al país avanzar positivamente en el 2013. Con este escenario que vemos en el Congreso de la República, desde el sector privado, ¿qué aporte o cómo han visualizado ustedes 2013 en cuanto a su grano de arena para que, como dice Marco Antonio, pues haya gobernabilidad en el país y que lo que pasa en el Congreso, pues de lo micro no se lleve a lo macro y estemos todos en una convulsión constante? Gracias. Gracias.